Pianito Chaguarú Pum, 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 pum Te hace mi corazoncito Pum, 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 pum Cuando te veo caminar Pum, 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 pum Me hace mi corazoncito Pum, 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 pum Cuando junto a mi tu estas Eres una niña preciosa Tienes una gracia sin par Un cuerpo de diosa perfecto En mi viaje en el grandioso mar Pum, 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 pum Me hace mi corazoncito Pum, 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 pum Cuando te veo caminar Pum, 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 pum Eres el sueño que hoy se realizó Eres el ángel que a mi vida cambió Eres el sueño que hoy se realizó Pum, 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 pum Me hace mi corazoncito Pum, 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 pum Cuando te veo caminar Pum, 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 pum Me hace mi corazoncito Pum, 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 pum Un cuerpo de diosa perfecto, en mi ya tiene el canto, mamá. Pum, 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 me hace mi corazoncito, pum, 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 cuando te veo caminar. Pum, 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 me hace mi corazoncito, pum, 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 cuando junto a mi tú estás.